Rehan y Emir finalmente ven a su bebé en una ecografía. Pero el médico dice que el sexo de su bebé no está claro, porque aún no tiene una semana. Emir no puede contener las lágrimas cuando ve a su bebé. Rehan ahora quiere poner fin al problema de Gulsum. Ahora tendrá un bebé y piensa que podría lastimar a Gulsum porque siente lástima por ella. Queriendo continuar su vida desde donde la dejó, Rehan entierra el collar que Gulsum le dio en la tumba de Gulsum y la tarjeta SD en la que Gulsum contó todo permanece enterrada bajo tierra. Por otro lado, con la llegada de Masal, las cuestiones previas al juicio se complicaron. Mientras Oya piensa que definitivamente se ha deshecho de Narin, el cuento que aparece de repente confunde a Narin. Al principio, Narin no quiere romper con Masal, pero luego recuerda la promesa que le hizo a Oya y trata de persuadir a Masal para que rompa. Narin dice que incluso si tu padre y tú se separan, nadie podrá alejarte de mí. Si tu padre lo permite, nos veremos en cualquier momento. Pero Masal no está convencido. El presidente del tribunal no volverá a divorciarse de Kemal y Narin. Cavidan, por otro lado, piensa que Rehan fortalecerá su posición con el nacimiento del bebé, por lo que hace un nuevo plan para que el bebé caiga lo antes posible. Emir, por otro lado, se sorprende cuando el dispositivo GPS de Reyhan da una señal fuera de Estambul y se pregunta qué está haciendo Reyhan. Pero pronto se da cuenta de que Reyhan está en la mansión. La frialdad entre Emir y Reyhan ahora llama la atención de todos. A Emir también le preocupa la actitud excluyente de Reyhan. Emir y Reyhan van a ver cómo está el bebé. Cuando Reyhan le dice a Emir que no es necesario que entres, Emir finalmente explota. Finalmente ha llegado el día de la corte que Narin y Kemal estaban esperando para divorciarse. Sin embargo, Kemal y Narin no pueden obtener el informe del terapeuta a pesar de sus grandes esfuerzos. El terapeuta escribió en su informe que Kemal y Narin estaban muy enamorados, pero que él ocultó el problema entre ellos. Kemal y Narin están listos en la sala del tribunal. Y Sir, Sirije y Masal también acuden a los tribunales. Masal dirá ante el tribunal que sus padres se aman mucho. También se ha hecho más evidente el acercamiento entre Yemre y Talas. Talas, que es buscado por todas partes por la policía, se arriesga por Yemre y sale a caminar por la playa con Yemre. Cuando los jóvenes de la playa no encuentran a Talas, adecuado para una chica hermosa como Yemre, critican a Yemre. Talas, que no debería haberse involucrado en ningún incidente, no puede soportarlo y les dice a los hombres que vayan a su casa y ellos huyen de allí. Reyhan le dio a Yemre una sólida lección. Aunque Yemre se arrepiente de lo que hizo, tiene motivos para ello. Reyhan fue secuestrada muchas veces y se metió en problemas, pero fue rescatada por casualidad en el último minuto. Por ello instaló este programa por la salud de Yemre Reyhan. De lo contrario, no existe absolutamente ningún problema de confianza entre ellos. Hemos llegado a los lugares donde Khabidan tiene problemas. Khabidan seguirá intentando quitarle el collar a Reyhan. Pero Reyhan nunca pensará que podría haber algo dentro del collar. Reyhan pensará que Khabidan no quiere este collar porque era un recuerdo de Gülsun. Khabidan, por su parte, dará todo lo que tiene y luchará por conseguir lo que hay dentro del collar. Muchos espectadores pueden pensar que atraparán a Khabidan esta vez. Pero una vez más Khabidan saldrá de esto tomando la tarjeta SD y destruyéndola. Una vez más, Khabidan se saldrá con la suya en todos los juegos que juegue. Pero Reyhan atrapará a Yemir inmediatamente. El dispositivo GPS que Yemir colocó para seguir a Reyhan salvará la vida de Reyhan y provocará una nueva crisis entre Yemir y Reyhan. Resultará que no se equivocó al pensar que Yemir, Reyhan y sus bebés estaban en peligro. Khabidan volverá a poner en peligro la vida de Reyhan y su nieto con su plan. Continúan las reuniones de terapeutas de Kemal y Narin. Kemal no sabe lo que quiere. Mientras le miente al terapeuta para romper, también está perdidamente enamorado de Narin. Por otro lado, el terapeuta familiar comprende que el único problema de Kemal y Narin es que no pueden confesarse su amor e intenta que los dos se confisen su amor. El terapeuta ha comprendido que este matrimonio y su separación no son normales. Así lo indicará en el informe que redactará y Kemal y Narin no podrán llevarse bien. Oya no es en realidad una persona de mal corazón. El hecho de que tanto su hermano como Masal se encuentren en una situación difícil, afectará Oya y Oya se arrepentirá de lo que hizo. Pero Oya no podrá abandonar fácilmente el juego que jugó. La devoción de Masal por Narin afectará a Oya. Pero ¿podrá Oya perdonar a Narin? Kemal se da cuenta de que fue Oya quien puso a Narin en esta situación. Pero ¿podrá Kemal perdonar a Oya cuando sepa la verdad? Kemal no quiere que Reyhan salga antes de que atrapen a Talaz y Yemre. Para ello, toma precauciones para enojar a Reyhan y coloca un dispositivo GPS en el bolso de Reyhan, para saber cuándo Reyhan sale de la mansión. Así, tan pronto como Reyhan abandone la mansión, se informará a Emir. Cuando Reyhan sale a caminar con su hermana Melaik, Emir inmediatamente deja la empresa y se va a la playa. Reyhan no puede entender cómo los encontró Emir. Khabidhan toma medidas para quitarle el collar del cuello a Reyhan. Khabidhan ahora está seguro de que la tarjeta SD que busca está en el collar. La negativa de Reyhan a quitarse el collar de su cuello dificulta el trabajo de Khabidhan. Khabidhan primero intenta tomar el collar de Reyhan mientras ella duerme, y luego espera a que Reyhan se duche. Pero al no poder lograrlo, Khabidhan se arriesga. Pero antes de que pueda tomar el collar, Reyhan atrapa a Khabidhan con las manos en la masa. Pero ella no puede encontrarle sentido a la situación. Khabidhan eventualmente logrará su objetivo y obtendrá la tarjeta SD. Oya acusa a Narin de utilizar a Masal para acercarse a Kemal. Narin, por otro lado, ha olvidado sus propios problemas y siente lástima por Masal. Kemal teme que Masal vuelva a encerrarse y no hable. Kemal concerta una cita con un pedagogo para Masal. Por otro lado, la reunión del terapeuta de Narin y Emir continúa. El terapeuta les dice a Kemal y Narin que se miren a los ojos y les digan que no los aman. Si bien tanto Kemal como Narin están perdidamente enamorados el uno del otro, él tiene que decir que no la ama. En nuestra serie, Khabidhan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talaz mató a Gulsum y está enojado con Talaz, cae en manos de Talaz sin darse cuenta. Porque Talaz no hizo nada por Gulsum, Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan. Pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Khabidhan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a ser preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Khabidhan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Khabidhan por ahora, desafortunadamente Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar. Aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reyhan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y por supuesto… ¡Gracias!